Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo muy especial. Sucede mucho, ¿no? Mi teléfono de imagen está funcionando bien, entra llamadas y todo, pero no funciona el táctil. Yo, dígito, trato de desbloquear, trato de hacer cualquier función y no funciona de ninguna manera. ¿Qué puede estar pasando? Entonces, lo que le voy a dar es una pequeña guía, diagnóstica para que usted sepa qué puede estar sucediendo y cómo proceder. Entonces, normalmente pasa uno, porque se deja caer el teléfono, digamos, en los teléfonos de alta gama, iPhone, Samsung de alta gama, o los teléfonos de smartphone, se deja caer. Entonces, pues obviamente, si tiene golpes y cae de esta forma, normalmente se fractura el táctil, por donde las pistas mandan la información. Entonces, obviamente, pues en ese caso, hay que sustituir la pantalla o, en su defecto, el táctil, que es lo que normalmente pasa. Si usted no lo ha dejado caer, si no lo ha dejado golpear, entonces, el proceso que se debe hacer es, obviamente, pues que ya le revisen la BOAR, le hagan revisión de BOAR, puede ser por humedad, muy normalmente pasa por humedad cualquier, es decir, lo más mínimo de humedad que le caiga, no necesariamente se tiene que caer al agua, no necesariamente se tiene que, pues, ir a una piscina o ir al baño, no, sencillamente con la humedad de las manos o con él, muchas personas se bañan con él y cuando se bañan con agua caliente, el vapor, pues, es humedad. Entonces, eso hace que se sulfaten algunos componentes y pueda entrar en corto la BOAR o ya, por último, pues, que la BOAR se le haya hecho, se haya dañado algún integrado al que se encarga de administrar el táctil y, pues, ya en ese caso toca sustituir, pues, ya reparar la BOAR, que ya es mucho más complicado. En el caso anterior, si es por humedad, muchas veces con, sencillamente con, limpiando, ¿sí?, haciendo un mantenimiento, por decirlo así, ya se puede solucionar este tipo de inconvenientes. Entonces, espero que les haya servido este diagnóstico para que sepan cómo proceder. Si les pasa, normalmente es mejor que lo lleven a un servicio técnico, pues, si usted tiene algún conocimiento, pues, lo puede hacer en su casa. ¡Gracias!